Damesis TV, nuestro canal. Bienvenidos a nuestro informativo Damesis TV. A continuación, algunos de nuestros titulares. Administración Municipal y Gobernación de Antioquia realizan convenio para el mejoramiento de vías. Damesis formará parte de la Asociación de Municipios del Suroeste Antioqueño AMSA. Se acercan las vigésimo terceras fiestas del cacao. EPM realizó la jornada de sensibilización sobre el gas natural domiciliario con toda la comunidad tamecina. En nuestra sección por un Támesis mejor, el Comité por la Protección de los Animales. Támesis ahora cuenta con un nuevo policía de tránsito. La Corporación PECA de Sávila capacita a los representantes de los acueductos comunitarios del municipio. En convenio entre la Secretaría de Infraestructura del Departamento y la Administración Municipal, Para mejorar vías urbanas y rurales, se estarán interviniendo las veredas La Betania, Santa Teresa y un sector del casco urbano. Una de las comunidades que quizás más se beneficiará con esta obra será La Betania. Luego de mucha espera, contará con un tramo de carretera para su vereda. Bueno, aquí en la Florida, que realmente es tramo, es territorio La Betania, pero es el paso, es la posibilidad que tienen los habitantes de La Betania y un sueño de largo rato es poder acercarse un poquitico más, ¿cierto? Entonces aquí en este tramo vamos a estar interviniendo 127 metros lineales. Eso quiere decir, bueno, 126 metros con un ancho de 4 metros. Y lo vamos a hacer en dos tramos, en dos curvas que tenemos muy difíciles, porque los rieles precisamente son para eso, como para trabajar estos tramos bien pendientes. Entonces aquí van a ser dos tramos, es más o menos 50 y 50, 50% y 50% para un total de 127 metros. Uno de los requisitos para ejecutar estos convenios es que las personas se comprometan con el progreso de sus comunidades y aporten a la construcción de estas obras. Sí, hace parte también como de esos compromisos con la gobernación y con la comunidad. Cuando lo compartimos con ellos y lo postulamos, ellos van a estar con nosotros ayudándonos con mano de obra no calificada. Para el caso de esta vía en la que estamos, que es Florida, La Betania, la comunidad ha estado muy, muy comprometida, han estado haciendo la arrocería, han estado haciendo limpieza de las cunetas y posterior a que hagamos el trabajo, pues ese será parte del compromiso poder hacer realmente mantenimiento. En total son 210 millones de pesos con los que contará la inversión de estas vías, donde la gobernación aporta una parte y la administración municipal la otra. El departamento nos está aportando 1.454 bultos de cemento, eso nos da un total como de 32 millones de pesos y el resto, que son como 176 millones de pesos, los aporta el municipio. Con esta obra, la administración municipal le brinda el sueño a una comunidad, que por más de 30 años esperaba tener una vía de acceso para vehículos. Nosotros nos sentimos como gobierno municipal y directamente el alcalde muy satisfechos con este trabajo que estamos haciendo, porque desde que iniciamos la formulación de plan de desarrollo, que hablamos de varias vías que era necesario aperturar y mejorar, esta es una vía que siempre ha estado presente, porque La Betania es una de las veredas más hermosas que tiene el municipio, de las más lejanas que tenemos y que no tiene ninguna vía de acceso carreteable. Es decir, por muchísimos años, los habitantes hablan de 30 años tal vez, han estado soñando con la posibilidad de acercarse un poco más, y ellos hablan de acercarse a la escuela y al caserío, porque de este punto en el que estamos, en donde vamos a estar haciendo el trabajo, estamos por ahí a dos horas y algo del caserío, ¿cierto? En total serán tres vías las que se intervendrán en el municipio. En este caso, la vía que de la Florida conduce a La Betania, otro tramo en la vía Santa Teresa, una vía que recientemente abrió el municipio, que es la que comunica Palermo con Palo Cabildo, y el otro tramo lo vamos a hacer en el área urbana, en la calle 18, que es la que está contigua al Centro de Integración Ciudadana. Esto es un trabajo, contractualmente está para tres meses, esperamos poderlo hacer antes incluso, ¿cierto? Pero si nos vamos con el tiempo del contrato son tres meses. En días pasados, en el Consejo Municipal, se aprobó un acuerdo para que el municipio de Támesis haga parte de AMSA, Alianza de los Municipios del Suroeste Antioqueño. Esta alianza lo que busca es fortalecer el suroeste antioqueño, gestionando no solo como municipios, sino como región ante el gobierno departamental y nacional. Este proyecto es importantísimo por la viabilidad que se le puede dar a algunos proyectos inconclusos, y hacer una mayor fuerza y presión ante los gobiernos departamental y nacional, e incluso gobiernos extranjeros, para que se puedan realizar las obras que el municipio solo no podría realizar. Entre las obras que más beneficiarían al suroeste antioqueño serían las carreteras, que se empezaron a construir hace muchos años atrás, y que a la fecha no se han podido terminar, y que comunican a varios municipios del suroeste. Entonces, voy a colocar un solo ejemplo, una carretera inconclusa entre Támesis y el municipio de Jardín, que lleva alrededor de 20, 25 años, con un proyecto que no ha sido capaz el municipio de terminarlo, es un municipio que está asociado también al Jardín, y al municipio de Andes, para desembotellar toda esta zona del suroeste, y más apuntándole ahora que nuestro municipio y la región quieren implantar, y tenemos los recursos con que poner el municipio en un escalafón turístico importante para la región, desembotella prácticamente todo el suroeste del departamento, con los municipios de Andes, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó, Pueblo Rico y Jardín. Lo que queda claro de esta alianza es que los municipios no intervendrán económicamente, solo aportarían mano de obra, maquinaria y gestión de proyectos que beneficien como región. En este caso el municipio de Andes se vería beneficiado con la maquinaria de otros municipios, y por ende nuestro municipio también haría algún aporte en determinado momento para ir a ayudar a otros municipios. El municipio no aporta económicamente absolutamente nada, no se toca ningún presupuesto, no se tocan regalías, simplemente los proyectos que vienen con gran intensidad a nuestra región son proyectos como el arreglo de las carreteras, las cuales son entregados a contratistas particulares. En este caso los municipios, con esta creación de la Asociación de Municipios del Suroeste Antioqueño Anza, podría producir más y ejecutar más. Támesis realizará las 23.00 fiestas del cacao del 20 al 29 de junio con una gran programación artística, cultural y recreativa. Estamos a más de un mes de las 23.00 fiestas del cacao y ya se conoce parte de la programación, la cual tendrá diferentes días dedicados a la población y temas específicos. Entonces vamos a tener el Día de los Niños, el Día del Patrimonio, el Día del Turismo, el Día del Adulto Mayor, el Día de la Juventud, vamos a tener el Día del Retorno de los Tamecinos no Residentes, el Día del Campesino y tendremos el Día de la Familia. En estas fiestas se estarán recordando y escuchando grandes músicos tamecinos y también habrá un espacio en tarima para el talento local. La orquesta de Gildardo Montoya, con todos los éxitos de Gildardo Montoya, que es oriundo de Támesis, vamos a tener también la orquesta de los hermanos corrales, de los hermanos corrales que son oriundos de Támesis, vamos a tener sobre tarima muchos de los talentos de Támesis, aparte de los dos que les mencioné, pues vamos a tener por ejemplo compartiendo la tarima la noche del viernes 26, que es el Día de la Juventud, la banda de rock local, y esa noche nos van a acompañar Juan B., nos va a acompañar Carmina Urbana, vamos a tener un grupo que tiene ya trayectoria y reconocimiento no solo nacional sino internacional, que es un grupo de reggae que se llama Providencia, que es un grupo de muy buena factura, un grupo que tiene más proyección musical a nivel nacional e internacional. Y como es costumbre de la actual administración, se contará con diversos puntos culturales, artísticos, recreativos, deportivos y excelentes sorpresas musicales. Vamos a poder contar con la presencia de Alfredo Gutiérrez, que es uno de los grandes, tres veces rey vallenato, y es quizás uno de los cantantes de vallenato más tradicionales y más clásicos que tiene esta expresión musical. Vamos a tener la tercera versión del concurso Así es mi vereda, ese día tendremos también igualmente Festival de Música Campesina, Festival de la Trova, bueno, tenemos un montón de programación, creo que vamos a tener muchos visitantes este año en fiestas del cacao, creo que los hoteles van a estar a reventar. Y tenemos una sorpresa grande, que es una gestión del alcalde, que la quiere sacar del estadio, con una sorpresa, que es Pipe de Peláez, uno de los grandes cultores del vallenato, y que tiene un gran reconocimiento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Representantes de los diferentes acueductos comunitarios, se reunieron para recibir una capacitación, por parte de la corporación Penca de Sábila, sobre las obligaciones que deben cumplir, estas organizaciones sin ánimo de lucro. Nosotros desde la corporación, con la Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios, venimos en el proceso de fortalecimiento a los acueductos. Dentro del proceso de fortalecimiento, entonces tocamos temas específicos, y hoy era el tema de obligaciones de las organizaciones sin ánimo de lucro. Es que los líderes de los acueductos se puedan informar, puedan conocer cuáles son sus obligaciones, ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN, ante las corporaciones autónomas regionales. información que por años se les ha omitido, y no se les ha informado a través de las administraciones municipales. Entonces hoy se fueron más informados, con más deseos de seguir trabajando, un poco asustados, pero con deseos de continuar trabajando. Es muy importante que quienes dirigen y dirigimos los acueductos comunitarios conozcamos nuestras obligaciones para poder quitarle piso a quienes pueden expropiarnos, digámoslo así, de nuestras redes y nuestros servicios, a quienes quieren olvidar que somos entidades sin ánimo de lucro, y nos quieren obligar a trabajar como empresas con ánimo de lucro. Claudia Cadavid, funcionaria de la Corporación Penca de Sábila, nos da a conocer cuáles son los requisitos que deben cumplir los acueductos comunitarios para su funcionamiento. Si están registrados ante la Cámara de Comercio, su renovación, que es anual, la renovación se debe hacer con base en su patrimonio, o sea, con base en su información contable. El no renovar su Cámara de Comercio implica una sanción de 17 salarios mínimos, eso oscila más o menos en 350 mil pesos. Eso se da hasta el 30 de marzo de cada año. Bueno, luego, con base en unas fechas que da la DIAN, los acueductos deben presentar la declaración de renta, esto lo deben presentar, o sea, no deben pagar, pero sí lo deben presentar, y el no presentar la declaración de renta, cada año implica una sanción de 285 mil pesos anual. Con base en esto, también deben enviar una información a la Gobernación, a la Oficina de Control y Vigilancia de los Estados Financieros, el acta correspondiente a la aprobación de los Estados Financieros, el informe. Este no tiene sanciones económicas, pero sí tiene sanciones administrativas, o sea, les pueden cancelar su personería jurídica. Entonces, es importante que los acueductos, al 30 de abril de cada año, radiquen o envíen por correo certificado, esa cantidad de documentos. Con el propósito de hacer visibles los acueductos comunitarios a nivel nacional, representantes de la Red de Acueductos Comunitarios de Colombia, participaron en una audiencia pública del Congreso de la República, el pasado 24 de abril. Audiencia que se llevó a cabo el 24 de abril y fue transmitida por el canal del Congreso de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Allí planteamos quiénes somos, qué queremos, cuáles son las amenazas, y el objetivo fundamental, fuera de presentarnos, por decir algo, en sociedad ante el país, es propender porque se nos respeten nuestros derechos y porque la ley que nos cobija, necesitamos de ella una reforma o una ley propia que considere nuestras especificidades. Los acueductos comunitarios son organizaciones sin ánimo de lucro que contribuyen a la conservación de este recurso vital para la vida. Andar a menos de 60 kilómetros por hora en la zona urbana, tanto el conductor como el parrillero con casco, entre otras, son las normas que deben cumplirse, así lo explicó el nuevo Policía de Tránsito del municipio de Tames. Una de las normas que más se incumple dentro de la zona urbana, especialmente por los motociclistas, es la de la velocidad permitida, que es máximo de 60 kilómetros por hora. Bueno, en el casco urbano está la norma establecida entre 20 y 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, eso depende de las vías del municipio, pero aquí en este momento, según las vías, las calles, los peatones, los transsegúnden de las vías, una velocidad máxima es mucho de 60 kilómetros por hora. Es de recordar que el casco es tanto para el conductor como el parrillero. De sorprender a personas conduciendo sin el casco, la sanción será bastante costosa. La norma del Código Nacional de Tránsito nos indica muy claro que tanto el conductor como el parrillero deben utilizar el casco y bien abrochado. En el momento en que están sorprendidos conduciendo un vehículo automotor, en este caso motocicleta, ocurre una sanción de si no tienen los cascos, la inmovilización del vehículo y 30 salarios mínimos legales vigentes diarios. La invitación es a respetar todas las normas de tránsito para la seguridad de conductores, pasajeros y peatones. Bueno, la invitación es que el Código Nacional es muy claro en cuanto a la norma de utilizar los cascos, tanto el conductor como el parrillero. La motocicleta solamente es para dos personas, no para tres ni más. Entonces el llamado es, tuvimos conciencia de la utilización del casco, es para la misma seguridad de nosotros. En caso de un accidente, el casco es el que va a recibir el golpe, como protección. Y solamente dos personas en la motocicleta, que no hayan menores de edad en el medio como lo he venido observando. Vamos a una pausa para comerciales, en instante regresamos con más información. Este viernes en Asiva Támesis. Bueno, lleva usted más de un año en la Junta Directiva como presidente y le nace la idea de un periódico. ¿De dónde surge esa idea? Sé que es un medio también muy dinámico y se lo propuse a la Junta Directiva y entre todos en la Junta Directiva apoyamos... Estaremos hablando con el señor Luis Fernando Gallego Velásquez, actual presidente de la Junta Directiva del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis. Asiva Támesis, viernes 8 y 30 pm, a continuación del informativo Támesis TV. El Oso de Anteojos Me contaron que le dicen el amigo del oso. Sí, sí, el amigo del oso porque prácticamente lo descubrimos en la parte alta de la montaña. El oso de anteojos. Sí, señor, el oso de anteojos. Pero como las personas, los habitantes de Cedeñuelto salimos más a San Pablo. Sí. El único que sale más fuera de eso soy yo, a San Pablo también. Tenemos unos territorios extensos, muy bonitos, pero el joven no ve garantías aquí, entonces no se queda acá. El joven sale a buscar nuevos horizontes y además el joven de hoy es un joven que tiene una visión muy diferente a la que la teníamos hace 20, 30 años atrás. A Tamesis TV llegará muy pronto una franja infantil. En cada programa hablaremos de un valor en especial que significa cómo vivirlo y cómo practicarlo. En nuestra sección Valórate. Conoceremos más sobre el ambiente. Aprenderemos a reciclar y a reutilizar para vivir en un ambiente más sano. En nuestra sección Ambiente de Colores. Aprenderemos a navegar de una manera sana y responsable, conociendo a PTIs en la Internet, que nos ayuden a nuestra educación y también aprovechar nuestro tiempo libre. Todo esto y mucho más en nuestra sección Internet Sana. Recordaremos nuestros juegos tradicionales, hablaremos de su origen y cómo se practican. Y por supuesto nos divertiremos y haremos más fuertes nuestros lazos de amistad. En la sección Juega Conmigo. Aquí conoceremos nuestros derechos y deberes como niños para una buena participación en la sociedad y una vida tranquila. Todo esto y mucho más en nuestra sección Mis Derechos y Deberes. Cada programa nos acompañará una persona en especial que compartirá su opinión acerca de los temas que vemos en el programa y recordará su infancia con nosotros. En la sección Nuestro Invitado Especial. Y le pedí a que invitara al trío Los Chachos, conformado por Alberto Castaño, Juan David García y Silvio Álvarez. Soy colombiano... Recorridos con Jair, un programa en el cual conoceremos la arquitectura, la historia y los personajes más reconocidos de los municipios del suroeste antioqueño. Hoy su programa Recorridos con Jair quiere hacerle un gran homenaje al doctor Carlos Mauro Hoyos Jiménez, Procurador General de la Nación. Todos los sábados a las 8 p.m. Desde que Carlos Mauro Hoyos llegó al retiro, se enamoró de este bello municipio, con paisajes serenos y casitas con balcones republicanos. La vía que hemos caminado era la antigua troncal occidental. Esta era la carretera principal. Para ir de Medellín a Cali, había que pasar por Caramán. No te pierdas la caminata realizada por la agrupación de caminantes tamecinos a Cata, al municipio de Marmato Caldas, este sábado 9 de mayo a partir de las 8 p.m., con repetición el domingo 10 de mayo a las 8 y 30 de la noche. Solo por tu canal, Tamesis TV. Hoy en nuestra sección Por un Tamesis Mejor, los tamecinos siembran conciencia en cuanto a la protección y el cuidado de los animales, con la conformación del Comité para la Protección y Defensa de los Animales. Por un Tamesis Mejor. Para usted, ¿qué significan los animales? ¿Qué significan los animales? Para mí significan todo. Son una parte de mi familia, una parte muy importante después de mis hijos. Mi gran amor y mi gran pasión son los animales. ¿Cómo es el estado actual de Tamesis en cuanto a la protección de los animales? Cuando yo llegué a Tamesis me preocupaba mucho y muchos de los perros que yo rescaté fueron perros que les pecaron machetazos. Una vez que andábamos mucho con un perro que se llamaba Feo, que era un hombre muy denigrante para él, pero que todo el mundo lo conocía por Feo. A Feo una vez nos le tiraron agua caliente. Pero la gente se ha venido concientizando a través de los años del amor por los animales. Y ya no veo tantos casos, aunque todavía se dan, casos de envenenamiento, casos de maltrato, pero ya no es tan marcado como unos años atrás. ¿Cuál es el objetivo principal de esta marcha? Generar o sembrar conciencia en cada uno de los habitantes del municipio sobre la protección que también debemos de hacer con nuestros semejantes vivos. No solamente el tema de la tierra, cuando hemos hablado en defensa del territorio, sino que también ahí abarca entonces esa defensa y protección de los seres vivos, cual sea su especie. Ese es el objetivo, sembrar conciencia de que como iguales, en el tema de seres vivos, tenemos que protegerlos y respetarlos. ¿Cómo fue la respuesta de la comunidad? Siento que cada vez los tamecinos tenemos más sentido de pertenencia y eso hace entonces que el compromiso sea grande y en este caso, en el día de la marcha, pues que la respuesta haya sido muy buena. Para nosotros como organizadores, pues estamos muy satisfechos de que los tamecinos entiendan de que es que en el tema de protección del territorio y de protección de la vida, tenemos que estar juntos y hoy pues se demostró con esta marcha que la gente tamecina, las personas están comprometidas también en empezar a proteger y defender a los animales. ¿Qué hacer en cuanto al maltrato animal? A veces muchas personas dicen ¡Ay no, qué pesar de ese perrito! Y simplemente se les va a decir ¡Ay no, qué pesar, míralo en la calle! No, así sea que si lo enfermo, cálmele un dolor, llévele una pastilla, llévele comida, llévele agua, así no lo pueda tener en su casa. O sea, primero que todo, no se deben comprar animales. Yo pienso que es más bonito adoptar. Siempre se me ha olvidado como mencionar ese tema, de más que comprar adoptar. Porque son mucho más agradecidos los animales, lo que llamamos nosotros los animalistas, los animales de rescate. Los que uno sabe que son maltratados o los que recoge la calle. Ellos luchan por permanecer ahí al lado de uno, entonces se manejan muy bien y son los más saciados, los más obedientes, los más queridos, todo. Bueno, yo siempre, y siempre hemos considerado que no protegemos ni defendemos lo que no amamos, lo que no conocemos. Tenemos que hacer mucho trabajo de concientización, mucho trabajo de base sobre la importancia que tienen los seres vivos, sobre la importancia que tiene protegerlos y cuidarlos. Entonces, a partir de ahí, pues empezaremos a generar esa conciencia que es lo que estamos buscando, que la gente pueda entender de que hay que respetar un animalito de los que tenemos en nuestro hogar, pero también hay que respetar los que tenemos en nuestro ambiente, en nuestro espacio y que a partir de ahí entonces vamos a generar que los tamecinos podamos vivir entre iguales. Entre iguales, enmarcado, como lo digo, desde el tema del ser vivo como tal. A partir de ahí tenemos que entonces empezar a generar ese respeto, ese cuidado y esa protección a esos derechos que también los seres vivos, en este caso los animales, tienen y que nosotros como seres humanos tenemos que entrar a velar por ellos también. ¿Cuál es el objetivo del Comité por la Protección de los Animales? Claro, el objetivo del Comité es, bueno, inicialmente, pues la iniciativa de algunas personas que queríamos empezar a gestar la idea ahora hecha realidad en esta marcha donde empezamos a reconocernos. A partir de ahí, con lo que hemos venido trabajando, con la inscripción de las personas, con que esto va a ser no solamente de 15 o 20, sino que va a ser de toda la comunidad tamecina, tenemos que empezar también a generar esos espacios donde la gente primero sepa qué es lo que tiene. Muy poquitos tamecinos saben del óleo de jamarillo, muy poquitos tamecinos saben de la importancia que tiene el oso de anteojos, que tiene el gallito de roca. Entonces, a partir de ahí hay que generar entonces ese comité tiene que, tenemos, digámoslo así, que buscar la estrategia y la forma en cómo vamos a hacer para que la gente de Támesis sepa cuál es la importancia de nuestros animales, cuál es la importancia de esos seres vivos y a su medida cómo entonces vamos a empezar a hacer esa protección. Ahora, con nuestro día a día tenemos que ir entonces empezando a cultivar, digamos, a rescatar esos valores que también tenemos que enseñar para que nuestros jóvenes, nuestros niños, los adultos entiendan que somos iguales y que tenemos que estar entonces ahí todos en la defensa y protección de los animales. Por un Támesis mejor tomemos conciencia sobre el cuidado y protección de los animales. Con diversas actividades culturales y un punto de atención al usuario, funcionarios del grupo empresarial EPM realizaron una sensibilización con la comunidad acerca del servicio de gas natural por red o domiciliario. En esta sensibilización lo que pretendemos realmente es mostrar los principios básicos por los cuales llega el gas natural aquí, cómo se hace la llegada del servicio, o sea, cómo lo hacemos para distribuirlo en el municipio, cuáles son los beneficios principales que venimos trayendo a la comunidad y también para atender las inquietudes que genere nuestro servicio en la comunidad. La pregunta más frecuente de la comunidad durante esta socialización fue la de cómo llega el gas natural a nuestro municipio y a nuestros hogares. Una de las principales es cómo hace el gas natural para llegar a las viviendas, entonces el cliente necesita saber si llega por un carro que distribuye el gas o es por tubería, entonces ahí hemos aclarado la inquietud. Básicamente es que el gas se transporta desde el Valle de Aburrá hasta el municipio en unos vehículos se transporta comprimido, aquí en el municipio se descomprime y se inyecta por tuberías hasta las viviendas. La seguridad es quizás la mayor bondad que tiene el gas natural de PM, ya que los accidentes con este dentro de nuestros hogares son casi nulos. Realmente una de las ventajas más importantes del gas natural es la seguridad, esa seguridad la logramos realmente porque todo el sistema de distribución es seguro, es un sistema regulado que se transmite a través de tubería que cumple los reglamentos técnicos al interior de la vivienda entra el equivalente a media libra, que implica un riesgo nulo, pues se minimiza el riesgo al máximo a diferencia de lo que sería tener una pipeta digamos dentro del hogar que es una mayor presión y por lo tanto un mayor riesgo. La Policía Nacional sigue adelantando campañas y puntos de control para evitar el tráfico sexual de niños, niñas y adolescentes al igual que el tráfico de patrimonio en el suroeste antioqueño. Con los puntos de control la Policía Nacional busca controlar el tráfico sexual de menores de edad. Estableciendo estos puestos de control que lo que tratamos de hacer de controlar el tráfico de patrimonio tratamos también aprovechamos y verificamos las empresas turísticas que entran al municipio que cumplan con toda la normatividad que la ley 300 del año 96 les exige al igual que también controlamos y seguimos verificando la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de viajeros y turistas. Durante todo el año hemos venido realizando esta campaña uno de los objetivos es controlar que al municipio no ingresen personas con niños y niñas de pronto que no sean de su propiedad digamos que Dios no lo quiera se hayan hurtado o secuestrado a un niño en un municipio vecino como La Pintada o Alparaíso o Tarso y que ingresen a nuestro municipio. Con este punto de control también se aprovechó para verificar qué pasajeros llegan o salen de nuestro municipio y que no estén traficando con piezas patrimoniales. Todos somos conocedores que en el municipio somos ricos en patrimonio arquitectónico tenemos nuestros petroglifos y lo que tratamos con esto es de proteger tanto esa parte de petroglifos sabemos que en muchas veredas han hecho algunas excavaciones digamos mientras la construcción de algunas fincas o chalés y muchas veces en estos momentos en esas excavaciones se encuentran tumbas indígenas empiezan a encontrar ollas de barro empiezan a encontrar diferente digamos parte de patrimonio entonces lo que tratamos de realizar con este puesto de control es eso evitar y controlar de pronto qué personas han encontrado estas piezas que no se las van hallar de nuestro municipio recordemos que entre los delitos contra el patrimonio se encuentra la comercialización y explotación de estas piezas para encontrar información segura acerca de hoteles sitios de recreo y prestadores de servicios turísticos se recomienda acercarse a la oficina de atención al turista ubicada en la casa de gobierno municipal también aprovechamos la oportunidad para entregar unos volantes informativos a las personas y recomendar a todas las personas que visiten nuestro municipio que visiten el punto de información turística el cual está ubicado en las instalaciones de la nueva alcaldía municipal en el primer piso allá puedan encontrar toda la información sobre los atractivos turísticos que tenemos en el municipio los prestadores legalmente autorizados para prestar el servicio también pueden encontrar información sobre hoteles restaurantes y todo lo relacionado en frente al disfrute del turismo en nuestro municipio con la participación de funcionarios públicos del suroeste antioqueño invitados del sector social y representantes de juntas de acción comunal de la región se dieron cita en el quinto encuentro regional de cooperación de la idea El quinto encuentro de cooperación responde a una iniciativa que comenzamos desde el año 2013 nosotros trabajamos el tema de cooperación con los municipios desde la articulación y digamos que el fortalecimiento de capacidades en los municipios para que ellos puedan gestionar sus propios recursos de cooperación entonces que hacemos nosotros les proporcionamos acceso a una plataforma de cooperación que es un sistema de información que tenemos y que se puede acceder a través de nuestra página web www.idea.gov.co en la sección de ciudadano ahí está el botón de cooperación a través de este servicio pues pueden acceder a una plataforma que es un sistema de información donde pueden encontrar convocatorias fuentes de información alrededor de los temas de cooperación documentos y una libreta de direcciones con respecto a todas las organizaciones que hacen parte como del ecosistema de la cooperación Con la intención de potenciar este servicio y promocionarlo en los municipios se realizan diferentes actividades Hacemos dos actividades una hacemos capacitaciones digamos muy básicas en el tema de cooperación para aterrizar todos esos conceptos de cooperación y cuál es la coyuntura actual y segundo hacemos los encuentros de cooperación que son unos eventos que articulan al sector público privado el sector social y digamos a la comunidad en general alrededor de temas de articulación de actores para digamos potenciar proyectos de desarrollo ¿Cuántos municipios del departamento tienen acceso a esta plataforma de cooperación? Al día de hoy tenemos 46 líneas activas en todas las subregiones del departamento nosotros iniciamos con una prueba piloto de 13 ya la hemos ido aumentando y de hecho pues esta es la última subregión que hemos visitado y acá en esta subregión tenemos aproximadamente 12 municipios que tienen acceso a la plataforma entre ellos se encuentra el municipio de Támesis A través de este sistema el Instituto para el Desarrollo de Antioquia quiere promover el desarrollo de capacidades para la movilización de recursos con el fin de diversificar las fuentes de financiamiento de los proyectos que las localidades antioqueñas pretenden llevar a cabo En el transcurso de la semana se han presentado cortes temporales en el servicio del agua El gerente de la empresa de servicios domiciliarios le contó a la comunidad por qué se están presentando estos cortes El trabajo que se viene realizando del rompimiento de las calles para instalar el gas domiciliario en casos esporádicos ha afectado las tuberías que surten el servicio de acueducto municipal lo que lleva la suspensión temporal de este servicio Eso ha hecho que se den muchos daños dentro de la parte tanto de alcantarillado como las tuberías domiciliarias y las tuberías principales Hay casos donde solo se ven afectadas algunas viviendas a las que se les brinda pronta solución pero hay daños que ameritan la suspensión total del servicio y se trata de darle solución en el menor tiempo posible Cuando se hacen los daños dentro de las tuberías domiciliares pues inmediatamente los fontaneros de los contratistas de EPM entran a arreglarlos pero cuando se hacen daños sobre la tubería madre que son tubos que suministran en cantidades inmensas de agua eso hace que se tenga que hacer suspensiones inmediatas del suministro del acueducto La invitación es para toda la comunidad que mientras estén realizando los trabajos del gas domiciliario recojan agua para cualquier eventualidad Que mantengamos dentro de nuestras casas vasijas tanques lo que tengamos dentro de nuestras viviendas con almacenamiento de agua ya que son cosas que ocurren en cualquier momento y nos queda imposible de pronto avisarle a tiempo a toda la comunidad La Policía Nacional creó el grupo Amigos de la Naturaleza de los cuales existen 50 en el departamento con el objetivo de concientizar a las nuevas generaciones sobre el cuidado y respeto al medio ambiente Támesis es uno de los municipios más ricos en biodiversidad del surovesti antioqueño lo cual lo convierte en un tesoro para cuidar por ello la Policía Nacional mediante programas de sensibilización educa a los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente Támesis es un tesoro estamos haciendo el lanzamiento del primer grupo de Amigos de la Naturaleza es un programa que tiene la Policía Nacional a nivel nacional en donde lo que pretendemos es por un lado jóvenes de noveno y décimo octavo, noveno y décimo que son capacitados en todo lo que tiene que ver con aspectos del medio ambiente para que su tiempo de alfabetización lo puedan realizar con los niños más pequeños dándoles capacitación sobre este mismo tema María Alejandra perteneciente al grupo juvenil Amigos de la Naturaleza afirma que todo el trabajo que se haga en protección del medio ambiente es importante pero que toda clase de educación empieza primero desde el hogar lo primero es crear conciencia la gente no tiene esa cultura animal que deberíamos tener ese animalito que deberíamos llevar adentro es eso es crear cultura desde el más pequeñito hasta el más grande es desde la casa desde los hijos hasta la población completa se espera que con la creación de este grupo todos los habitantes de Támesis se concienticen del tesoro que nos rodea y desde los más pequeños identifiquemos nuestra riqueza ambiental para que entiendan todo lo que es el manejo del medio ambiente y el cuidado de este para que ellos desde muy pequeños se enamoren del medio ambiente se enamoren de los animales sepan que animales son mascotas que animales no son mascotas cuáles son las flores de su tierra cuáles son los árboles de su tierra y aprendan ellos desde muy pequeños a ser conscientes con este aspecto y de esta manera hemos llegado al final con toda la información a continuación los invitamos para que no se pierdan el estreno de Asíba Támesis donde estaremos hablando con el señor Luis Fernando Gallego actual presidente de la junta directiva del sistema comunitario y medios de comunicación hasta pronto desde el programa de la junta directiva del sistema comunitario ¡Suscríbete!